Opa, Opa, Opa Opa, Opa, Opa Opa, Opa, Opa Opa Yadín Mi niña bonita Venga la tuya Porque es sabrosita Fue bebé Mi niña bonita Fue bebé Mi niña bonita Mi niña bonita Música Opa, Opa Opa, Opa Opa, Opa Opa, Opa Opa, Opa Opa Yadín Mi niña bonita Venga la tuya Porque es sabrosita Fue bebé Fue bebé Mi niña bonita Fue bebé Mi niña bonita Fue bebé 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 ¡Gracias! 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 Yamao, Yamae, Yamao, Yamae Yamao, te picaré yo tu canción Yamao, Yamae, Yamao, Yamae Yamao, te picaré yo tu canción El negro canta, se aguba y se va El negro canta, se aguba y se va El negro canta, se aguba y se va Con su sobrevivir a ver, a bailar 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 Yamao, Yamae, Yamao repica negros, tutafor Yamao, Yamae, Yamao, Yamae, Yamao repica negros, tutafor El negro anda, se arruma y se va 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 El negro anda, la vela va a bailar El negro anda, la vela va a bailar ¡Suscríbete al canal!